chicos sean bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal como lo vieron en el título del día de hoy veremos con un vídeo bastante bueno y lleno de mucha información actualmente vamos a estar hablando un poquito referente sobre la llegada de una nueva tienda misteriosa 100% confirmada para nuestro servidor y algunos otros eventos obviamente que también van a estar llegando obviamente para nuestro servidor de latan primero que todavía antes de empezar con lo que sería este vídeo ya saben nuevamente chicos apoyar el vídeo con su épico like suscribiéndose nuevamente activando la campanita muy importante para que no se pierdan de todas las novedades que yo le voy a estar trayendo próximamente free fire primero que todo empezamos con lo que sería el plato fuerte y sería la llegada de la tienda misteriosa actualmente chicos dentro de los archivos del juego hemos encontrado lo que sería este banner que por ahí se los paso a especificar donde nos especifican tienda misteriosa descuento de hasta el 85% de descuento compra ya y nos muestran algunas de las recompensas que van a estar dentro de esta tienda misteriosa obviamente las dos skins principal sería este aspecto de por acá y al igual de esto el aspecto femenino obviamente que van a estar llegando de esta navidad y tenemos otras recompensas que ya han salido anteriormente también en tiendas misteriosas o directamente desde la tienda actualmente chicos para las personas que quieran conocer la temática por ahí les estaré dejando un cliccito que lo conseguió obviamente el canal de nuestro compañero senpai donde no se especifica una tienda misteriosa que estuvo llegando para el servidor de la india obviamente no se especificaban las dos recompensas principales que serían los aspectos que les acabé de mostrar que también van a estar llegando para nuestro servidor y al igual de esto como ustedes bien lo saben en las tiendas misteriosas siempre nos implementan algún rellenito por ahí algunos toquencitos cajas de arma y algunas otras skins y entre muchas más cositas pues sólo les paso a especificar esto para de pronto las personas que no sepan cómo funciona una tienda misteriosa pues tomen en cuenta lo que sería la información obviamente según lo que nos especifican en el banner vamos a tener aproximadamente seis skins principales que es las que nos muestran obviamente yo me encargado de conseguirle lo que sería esta skin directamente desde el juego y rápidamente por acá tenemos disponible el conjunto fragmentos de hielo un aspecto a ver voy a serles sincero y siempre se los he dicho de hecho anteriormente también se los especifique el aspecto no es como tan llamativo pero tiene un diseño bastante bueno me gusta más que todo por lo que sería la chaquetica que creo que la podríamos estar combinando con algunos otros ítems o partes de ropa para que más o menos ustedes lo vean por ahí por acá tenemos sus diferentes partes tenemos como unos mochos tenemos por acá lo que sería los zapatos y ojito el efecto que tienen los zapatos en la parte de abajo es como de nieve también tenemos disponible por acá lo que sería el pelito que me gusta porque no el pelito si se ve bastante bien al igual de eso tenemos un maquillaje por ahí a ver o sea en el maquillaje no no está nada mal y este sería el aspecto uno de los aspectos principales que vamos a tener disponible para esta tienda misteriosa al igual de estos chicos tenemos el aspecto femenino copo de nieve para que más o menos ustedes lo vean por acá este aspecto femenino si está también bastante facherito este me gusta la temática por acá tenemos la parte de la camiseta junto con esto tenemos el pantalón por acá tenemos por acá los zapaticos al igual de eso tenemos el pelito por acá y por último nos especifican un maquillaje que a ver vamos a ver creo que el maquillaje son como los ojos de este color no logro ver bien lo que sería la diferencia pero bueno por acá tenemos otra de las skins que vamos a tener disponible en lo que sería esta tienda misteriosa al igual de esto también nos especifican el paquete invierno sangriento que obviamente este ya también había llegado anteriormente si no me estoy equivocando en una tienda misteriosa también con temática navideña por acá nuevamente lo vamos a tener disponible de pronto para las personas que no pudieron conseguirlo en su tiempo pues van a tener otra segunda o tercera o cuarta oportunidad porque este ya salió varias veces también actualmente por acá les paso a especificar las diferentes partes tenemos esta parte de la camiseta junto con esto el pantalón los zapaticos tenemos por acá lo que sería el cabello está bastante bien y por último nos especifican unas gafitas bastantes facheritas para que más o menos ustedes las vean por acá este sería otro de los aspectos que vamos a tener en esta tienda misteriosa junto con eso nos especifican el paquete nevada infernal obviamente la versión femenina por acá les paso a especificar sus diferentes partes obviamente como se los dije estas dos también estuvieron disponibles en una tienda misteriosa hace un tiempo atrás para nuestro servidor y por último nos especifican el osito fantiosito obviamente este osito de por acá también es como referencia de navidad algún parecido y tenemos este bueno de hecho lo podemos equipar en ambos géneros el osito para que más o menos ustedes vean por acá tenemos en el personaje masculino al igual de esto en lo que sería el femenino es prácticamente lo mismo a ver por esto es un poquito más panzoncito que el otro igualmente por ahí se los paso a especificar al igual de esto tenemos disponible el polar que este si es como temática navideña por acá se los paso a especificar también lo podemos estar equipando en ambos géneros como ustedes lo pueden ver por acá el masculino y al igual de esto tenemos lo que sería el femenino para que más o menos ustedes lo vean por ahí lo que está bastante bien lo que sería la recompensa recuerden que aparte obviamente lo que sería eso nos van a estar implementando muchas más cositas en lo que sería esta tienda misteriosa junto con esto chicos no sé si ustedes se acuerdan que hace pues desde el día 11 desde que entramos nos sale como un mini calendario de eventos pues actualmente chicos en este calendario de eventos anteriormente nos salían que los puños esto con temática gelio no estar disponible en lo que sería una torre golpe gelio chicos actualmente nos decían que el 18 de diciembre debamos a tener disponible y eso nos daba para la fecha obviamente el día lunes pues garena fifa ir acaba de modificar esto y por ahí les paso a especificar esta captura que es del día de hoy donde nos especifican chicos que ya la torre no va a estar disponible para el 18 sino que va a estar llegando lo que sería el 30 de diciembre obviamente este cambio no sabemos a qué va y se va a estar tardando un poquito más en estar saliendo localmente pasarles a especificar por acá lo que serían los puños hasta que más o menos ustedes lo vean estos serían los puños que van a estar llegando en una torre creo que es una torre de tokens y posiblemente pues por ahí he visto que muchos de ustedes me andan preguntando si este estos puños pueden estar llegando con lo que sería el aspecto este legendario actualmente chicos el aspecto legendario según para nuestro servidor de latan 100% oficial se tiene previsto de que va a estar llegando para la fecha el 22 de diciembre obviamente pues este aspecto para las personas que no lo conozcan es un aspecto como los antiguos de hecho si nos vamos por acá lo que sería especial nos vamos a lo que sería legendarios por acá no se especifican lo que sería el aspecto que a la hora de ustedes conseguirlo en lo que sería esta torre van a estar desbloqueando seis privilegios o seis bonus obviamente donde no se especifican este emote chicos es un emote que podemos estar haciendo en dúo bastante facherito también tenemos un cambiador de apariencias que sería este por acá que obviamente también nos lo van a estar dando a la hora de estar desbloqueando en lo que sería el aspecto tenemos una animación de llegada que por acá la pueden estar viendo ustedes está bastante buena también me gusta en lo que sería la temática junto con esto tenemos algunas posturas que sería a la hora de estarnos curando también a la hora de estar cayendo vamos a tener como una animación y por último a la hora de estar pasando por ventanas también van a estar haciendo como una especie de animación al igual de esto el aspecto va a tener dos colores chicos que tenemos este por acá que es como naranjadito y al igual de eso nos especifican este acá que es de color azul para que más o menos ustedes lo tomen en cuenta entonces creo que los puños que nos especifican por ahí a la hora de estar entrando que ya ahora nos dicen que van a estar disponiblemente para lo que sería el 30 no van a estar llegando con lo que sería la skin igualmente vamos a estar en lo que sería la espera qué opinan ustedes referentes sobre esto como último chicos también me están preguntando referentes sobre la llegada de una awm que de hecho es según en el mismo calendario que nos sale nos especifican que va a estar llegando en una ruleta el 27 de diciembre actualmente chicos pues la temática de eso es bastante fácil de hecho éste se encuentra en este servidor donde yo me encuentro disponible si nos vamos por acá lo que serían los royales vamos por acá lo que sería la temática de la awm y nos especifican algunos ítems temáticos también de lo que sería el hiper libro aparte de lo que sería la awm pero más o menos la temática va a ser igual a ésta obviamente sería una ruleta de tokens que vamos a tener disponible lo que sería este evento igualmente quiero que ustedes me comenten acá abajo qué opinan referentes sobre esto creo que la awm está bastante facherita y si viene a salir obviamente con el resto de las recompensas que de hecho éstas pertenecen a lo que sería un hiper libro pues va a estar bastante bueno igualmente chicos esta sería más o menos la información del vídeo qué opinan ustedes referentes sobre esto espero les haya gustado lo que sería la información ya saben nuevamente chicos si el vídeo se les gustó apoyar el vídeo con su épico like suscribiéndose nuevamente activando la campanita muy importante para que no se pierdan de todas las novedades que yo les voy a estar trayendo próximamente free fire